Hasta la muerte tuvo miedo y no quería llevarla Pensaba la parca seria quien va a aguantar a la barbas Pero al fin partió Chabela con su gran sonrisa blanca Con su eterno poncho rojo y un revólver en la panza Con su eterno poncho rojo y un revólver en la panza Y aunque el doc se lo prohibió igual fue con su tequila Por si el fuego del infierno le resecaba la vida Meditando claramente sobre el viaje más incierto Y el encuentro inevitable en el día de los muertos Y el encuentro inevitable en el día de los muertos Hay mucha vela tranquila con un cigarro en la mano Y en la otra sostenida una copa bien servida Cantando pa' divertirse, cantando pa' molestar Desafiando a los pacatos, al poder y la maldad Cantando pa' divertirse, cantando pa' molestar Desafiando a los pacatos, al poder y la maldad Allí estarán brindando y hasta el alba canturreando Los amigos de otro tiempo en los triunfos y fracasos Pancho Villa con zapata y también María Sabina León Trotsky, Frida Kahlo y la heroica Macorina León Trotsky, Frida Kahlo y la heroica Macorina Hay mucha vela tranquila con un cigarro en la mano Y en la otra sostenida una copa bien servida Cantando pa' divertirse, cantando pa' molestar Desafiando a los pacatos, al poder y la maldad Cantando pa' divertirse, cantando pa' divertirse Cantando pa' molestar, desafiando a los pacatos, al poder y la maldad Hay mucha vela tranquila con un cigarro en la mano Y en la otra sostenida una copa bien servida De pura emoción De pura emoción El Éxito La Remedio Vega